Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y carocho, robador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz, rinconcito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz, vibra en mi ser Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz, vibra en mi ser Veracruz, vibra en mi ser Veracruz, vibra en mi ser ÷衎, vibra en mi ser